Música Cocinamos a fuego lento pastel de yogur sin harina Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra olla de cocción lenta La vamos a tener una hora o mientras que hacemos el pastel de yogur ponemos la olla a calentar Luego vamos a separar como estáis viendo ahora mismo las yemas de las claras Las claras las ponemos en un bol y las yemas en otro bol Música A las yemas vamos a añadirle el azúcar Y con la batidora que le hemos puesto la varilla vamos a batir Esta yema tiene que quedarse blanquecina Ya lo vais a ver ahora después Música Mirad, veis? Las yemas han quedado de un color blanquecina Ahora vamos a añadir los yogures griegos Y vamos a añadirle la ralladura de un limón Esto le va a dar un sabor buenísimo Una vez que tengamos estos dos ingredientes Vamos a volver a batir con nuestra batidora que le hemos puesto la varilla Música Ahora añadimos la maicena Música Y en medio sobre de levadura Y como no, volvemos a batir otra vez Esto tiene que estar bien mezclado Porque ya son los últimos ingredientes Música Música Vamos a lavar muy bien Y a secar muy bien también nuestra varilla Se la ponemos otra vez a la batidora Y en el bol donde hemos puesto las claras Vamos a batirla hasta que estén bien firmes Te va a ayudar si le pones una pizca de sal Y también si las claras están en temperatura ambiente Que no estén frías Música Música Mirad, veis? Esto no se tarda mucho Así que podéis hacerlo perfectamente Se queda perfecta Una clara super firme Mirad las puntas Veis? Super firme Música Ahora vamos a ir pasando poco a poco Las claras al bol Donde tenemos la mezcla que hemos hecho con las yemas Y vamos Y vamos Con forma envolvente Con movimiento envolvente Vamos a ir mezclando Estas dos cositas Música Nada de complicación Para hacer este pastel de yogur Que está tan bueno Música Mirad Como siempre hacemos Hemos forrado nuestro molde Con papel de horno Para que luego Sea más fácil Desmoldar nuestro pastel de yogur Y ahora lo único que tenemos que hacer Es añadir La mezcla Que hemos hecho Anteriormente Música 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 Ahora lo que queda Es meter El molde en la olla Con mucho cuidado Porque os recuerdo Que la olla Está caliente Música Y ahora Tapamos Con un paño de cocina Tapamos Con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y dos horas y media Después Este es el riquísimo Resultado De nuestro pastel De yogur Sin harina Lo dejamos que se enfríe Dentro de nuestra olla Y cuando se es frío Desmoldamos Lo emplatamos Y mirad Le ponemos por encima Espolvoreamos por encima Un poquito de azúcar glass Música Y ahora Lo único que nos queda Es el corte Ver Como ha quedado Nuestro pastel De yogur Sin harina Por dentro Ya veréis Que maravilla Y no os podéis Ni imaginar El sabor Tan riquísimo Que tiene Tenéis que hacerlo Ya verás Como os va a encantar Aquí tenéis Los ingredientes Para poder hacer Este fantástico Pastel de yogur Sin harina Si te ha gustado Mi receta Regálame un like Me encantaría leer Tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas nada De cocinando A fuego lento Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita de información No te pierdas 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 No te pierdas